Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Y me da mucho gusto a la bienvenida esta tarde a Jorge Mario Pardo Rebolledo. Él es ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Hola, Eduardo. Muy buenas tardes. Saludos a las personas que te ven y te escuchan. Gracias. Fíjate. Hoy mi columna en el periódico El Economista, aquí en la Ciudad Mico y en varios periódicos. Dije que ayer demostraron que el Poder Judicial de la Federación es independiente y autónomo. Al declarar inválida esta llamada Ley Bonilla. Y creo que es muy importante porque había una campaña en contra de la Suprema Corte. De gente que no aguanta nada de López Obrador que decían, Claro, es que la gente que ha nombrado López Obrador a la Suprema Corte van a votar a favor de la Ley Bonilla. Y se les olvida lo que es la Suprema Corte y lo que es un ministro de la Suprema Corte. Bueno, sí, Eduardo. En realidad, el papel fundamental de la Suprema Corte de Justicia es, desde luego, salvaguardar el Estado Constitucional de Derecho en nuestro país. Y cotidianamente, en los asuntos que resolvemos todos los días, esta Suprema Corte de Justicia ejerce su autonomía y su independencia para poder lograr ese objetivo tan importante. Y nosotros, sus integrantes, pues somos muy conscientes de la gravedad de la responsabilidad que tenemos. Así que siempre actuamos con absoluto profesionalismo, imparcialidad y objetividad. ¿Fue difícil llegar a este acuerdo 11 de 11? ¿O no fue tan difícil como uno imaginaría? Bueno, mira, en realidad no hay ningún acuerdo previo, digámoslo así. Como ustedes saben, se presentó un proyecto por parte del ministro ponente, que era el ministro Fernando Franco. Y bueno, cada uno de los que integramos la Suprema Corte estudiamos el asunto, hacemos las investigaciones correspondientes para darle forma a nuestro criterio personal. Lo que ustedes vieron ayer es como sesión a la Suprema Corte en vivo, frente a la audiencia, y ahí es donde se va generando la decisión. El día de ayer coincidieron todas las visiones de quienes la integramos, y por eso se advirtió una decisión por unanimidad. Ahora es fascinante ver cómo discuten y hablan. A mí me encanta ver las sesiones de la Suprema Corte, porque es donde ves el derecho en su máximo esplendor. En Estados Unidos no tienen esto, en muchos países no tienen abiertas las discusiones de la Suprema Corte, como en México. Creo que es un ejemplo a seguir, caray. Y no es fácil. En realidad, el hecho de sesionar, como nosotros lo llamamos, en público, y aún en nuestro caso, la transmisión en vivo de las sesiones por Justicia TV, no es común. Hasta hace poco, creo que solamente Brasil tenía un sistema parecido. Pero en la inmensa mayoría de los tribunales constitucionales del mundo, la deliberación, la discusión, es en privado, no es a la vista de las dos. Dime una cosa para la gente que no vio la sesión o no entiende bien a esto. ¿Cuáles son los principales criterios que encontraron ustedes los ministros para declarar inconstitucional la segunda reforma que le hizo el Congreso de Baja California a su Constitución? Estoy hablando de la anterior legislatura que reformó una reforma que se ha hecho en 2014 para empatar las elecciones de gobernador a las elecciones federales. La cambian y le dan, en vez de dos años, le amplían el periodo a cinco años al gobernador Bonilla. ¿Cuáles son los criterios fundamentales que ustedes se basan para declarar que es inconstitucional? Bueno, fundamentalmente, Eduardo, se toma en consideración los principios que están establecidos en nuestra Constitución de manera fundamental en el artículo 41 constitucional y también de manera muy importante en el 116 que establece el régimen de las entidades federativas. Y sobre esa base y analizando estos principios que rigen la materia electoral, se analizó y se determinó que se advierte violación a varios de estos principios. Al principio de certeza, porque este principio implica que cuando hay un proceso electoral las normas deben estar claras, se debe de saber muy bien por quién se va a votar, para qué cargo se va a votar y por cuánto tiempo va a ser ese cargo. Así es que se consideró que este principio había sido violado. También el principio de legalidad en materia electoral y la seguridad jurídica en esta misma materia. Y ya en un segundo paso, también se analizó que había afectación a los principios de no retroactividad de las leyes y al principio de no reelección que impera en nuestra Constitución. Ahora, el presidente de la Suprema Corte, tu colega, el ministro Saldívar, dijo que la anterior legislatura bajcaliforniana, y lo cito, fragó en realidad un fraude a la Constitución. Y yo me pregunto si intentaron o trataron de cometer un fraude a la Constitución. ¿Eso en sí constituye un delito o no? Bueno, mira, esa conclusión o ese análisis no le corresponde en este momento a la Suprema Corte de Justicia. Tendrían que ser las autoridades correspondientes. Yo en mi intervención no utilicé la palabra fraude, aunque sí hubo varios compañeros que se refirieron a ella. Pero lo que fue evidente que advertimos todos es que una violación flagrante a nuestra Constitución Federal con esa reforma a la Constitución de Baja California. Una violación flagrante a una ley no implica una sanción posteriormente, porque yo digo, aquí hubo una bola de diputados que aprobaron esta fragrante violación a la Constitución, y después hubo tres de los cinco cabildos californianos que también la avalaron. Esto más, a ver, no lo vuelvan a hacer, y ahí nos vimos, ¿no debe haber un castigo para estas conductas, o eso le toca a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales? Bueno, en caso de que existiera esa posibilidad, desde luego tendría que ser la autoridad competente, la encargada de hacer la investigación y los trámites respectivos. En este caso, y por lo que se refiere a las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, digamos que la sanción que recibió esa modificación pues es la de mayor entidad desde un punto de vista jurídico, que es la invalidez absoluta de esa reforma a la Constitución local. ¿Qué señal lanzan ustedes al invalidar esta reforma constitucional de hoy, California? Porque mucha gente, hay muchos malpensados en México, ¿no? Estaban diciendo de que esto era el preámbulo a una bola de cambios, no solamente a otras constituciones locales, sino a la misma Constitución Federal, para poder permitir aumentos en periodos de gobierno. Bueno, mira, lo que se toma en cuenta en la Suprema Corte de Justicia, no solo en este caso, sino en todos los que tenemos bajo nuestro conocimiento, como te decía yo, es privilegiar la supremacía de la Constitución Federal. Y en cada caso concreto se analizan, porque en todos se alegan violaciones a la Constitución o a los tratados internacionales en algunos casos, y lo que hace la Suprema Corte de Justicia es realizar ese contraste, ese análisis entre lo que dispone nuestra Constitución Federal y el acto que en cada caso se impugna. Nosotros no tenemos, digamos, en nuestro espectro, motivaciones de tipo político o de cualquier otra naturaleza, sino solamente el análisis constitucional de los casos que son puestos a nuestra consideración. Creo que es bien importante lo que acabas de decir, porque en este país hiperpolitizado entre un grupo de la población le quieren dar atribuciones políticas a la Suprema Corte, las cuales, como tú dices, no es la función de este poder federal. Bueno, digamos que la actuación de la Suprema Corte como integrante de uno de los poderes de la Unión, pues desde luego que siempre tiene un componente de índole político, pero nuestra función esencial es salvaguardar la constitucionalidad de los actos en nuestro país y desde luego salvaguardar los derechos fundamentales de los derechos humanos de la población. ¿Cómo están trabajando ahorita que estamos medio encerrados? Bueno, a algunos sí nos creemos el encierro, porque hoy vimos el Palacio Nacional que otros no se la creen. ¿Cómo están trabajando y cómo va el ritmo de trabajo? ¿Se ha afectado el ritmo debido a que todos están en casa y trabajando por medio de estas reuniones virtuales? Bueno, sí. En principio hubo una suspensión de labores, suspensión absoluta, desde el, si no recuerdo mal, el 18 de marzo y hasta el día 20 de abril pasado fue que se determinó el llevar a cabo las sesiones del Tribunal Pleno y de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por medio de videoconferencia. Digamos que estamos trabajando a nuestro ritmo normal, tratando de que la resolución de los asuntos no se entorpezca más por esta contingencia que estamos viviendo y dentro de las posibilidades lograr un funcionamiento, decía yo, en la medida de lo posible normal. Jorge, ¿no extrañas tu oficina? Ya veo que la que tienes en casa también está muy bonita, pero a mí me encanta la instalación de la Suprema Corte, ¿no la extrañas? Sí, cómo no, sí se extrañan las instalaciones de la... Pues ojalá nos veamos por allá pronto. Te mando un abrazo y felicidades por lo de ayer a ti y a los otros 10 colegas tuyos. Cómo no, yo se los transmito. Muchas gracias, Eduardo, y saludos a toda la audiencia. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.